A ver si comienza a grabar, si alguno que llega más tarde puede acceder al material. Les decía, para presentarme antes que nada, mi nombre es Diego Otero, soy ingeniero en electrónica y bueno, cuando estudié ingeniería electrónica estaban en su momento dos formas de especializarse que era lo que era el control por las telecomunicaciones y yo me especialicé en control, no en telecomunicaciones. Pero por esas cosas de la vida comencé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones y ahí me fui formando y pasé por diferentes áreas desde la telefonía, después luego pasé por transporte, redes de acceso y finalmente terminé en lo que son redes de datos. Y digamos como experiencia lo que uno podría decir, no porque justamente este tema sea de redes de datos, pero por ahí es mi punto de vista, redes de datos es un poquitito más amplio el espectro a nivel laboral que lo que puede ser, por ejemplo, redes de transporte. Redes de transporte es como un tema más de nicho. Si bien hay mucho trabajo en eso, si uno trabaja por ejemplo para un proveedor, un operador, perdón, tipo telefónica, telecom, obviamente hay mucho trabajo. Pero en realidad tal vez es un poquitito más amplio. Bueno, entonces estábamos que les iba a comentar de qué trata la agenda. A ver, ahí estamos. Entonces primero vamos a hablar un poquitito cómo hacemos una página web. Obviamente, año 2021, me imagino que todas las personas o la mayoría de las personas del mundo alguna vez han accedido a una página web para alguna u otra cosa habrán accedido. Vamos a ver cómo es, tratando de explicar justamente este proceso de la comunicación desde nuestra computadora a un servidor web que está en internet, cómo es la similitud que tenemos con un correo tradicional. ¿Qué componentes del correo tradicional se asemejan y mucho a los componentes que tenemos en una red de datos? Por eso es que como tercer punto vamos a ver qué es el router, qué es el switch, para qué sirve el router, para qué sirve el switch, para qué sirve un modem. Después vamos a hablar de la dirección IP, seguramente algo que más de uno habrá escuchado, si tengo tal dirección IP o nos dan un número, si conectate a la 192, 168, bueno, un numerito, qué es esa dirección IP. ¿Qué pasa cuando yo quiero acceder a un determinado servidor, a un determinado algo y no reconozco la dirección IP? No la conozco. Bueno, primero tenemos que saber qué es la dirección, por eso ese punto que dice, y si no recuerdo una dirección IP, que sería este punto que está por aquí. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Luego de que veamos todos estos dispositivos que conforman una red de datos y que no solamente están presentes en una red pequeña como es una red hogareña, sino que están presentes en redes medianas, en redes grandes, todos estos dispositivos están presentes. Obviamente en diferente escala. Si nosotros conocemos cómo funciona un dispositivo en pequeña escala, si entendemos el funcionamiento básico, trasladarnos a una red grande es un muy pequeño esfuerzo. Después vamos a ver por qué en una casa aparentemente todo funciona sin que yo haga ninguna configuración. Bien. Luego, el anteúltimo punto es muy importante, vamos a hablar de aspectos básicos de la comunicación sin entrar en un detalle profundo de lo que serían los protocolos de comunicación. Como les decía, hablar de, con una hora y media, nosotros no podemos pretender, ni de mi parte, enseñarles, ni pretender de ustedes que entiendan, aquellos que no lo sepan, cómo son muchos de los protocolos que intervienen en una red de datos. Pero por lo menos saber de que algunas reglas de comunicación básicas tienen que existir, como existen en cualquier tipo de comunicación. Bien. Y por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillo, de cómo sería una comunicación justamente desde nuestra casa, desde una computadora hasta un servidor. Ver qué cosas intervienen. Bien. Lo vamos a hacer de una manera también simplificada, visualizando aquellos protocolos que nos interesan en este momento ver. No todos los, les anticipo, hay muchos protocolos que intervienen en una comunicación. Muchos de ellos son obligatorios que estén. Nosotros vamos a ver los que nos interesan a nosotros. Bueno, entonces, vamos a ver el primer punto. Cómo accedemos a una página web, como les decía, a esta altura del partido año 2021, todos de alguna forma hemos accedido a algún servicio en la web, algún servicio en internet. Yo puse una página web como un ejemplo, pero podría haber sido cualquier otro servicio. Mismo, por ejemplo, la comunicación que estamos teniendo en este momento a través de Teams, implica que hay una comunicación a través de internet. Una comunicación por video, por audio, una comunicación multimedia. Ustedes están viendo en este momento la página del PowerPoint. O sea, hay mucha información que está transmitiendo, de alguna forma, a través de internet. Pero bueno, como un ejemplo sencillo, yo puse una página web. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, vamos a leer el diario. Yo en realidad puse, como ejemplo, ferrari.com. Entonces, de alguna forma, nosotros sabemos que mediante el navegador, algún navegador, el Chrome, por ejemplo, que fuera, colocamos una URL, una dirección, un nombre, y acá está la parte un poco, el enganche de lo que es el tema de este taller, ¿no? Parecería que por arte de magia, de repente, la página web aparece en nuestro navegador. Entonces, lo que vamos a descubrir un poco es cómo es que pasó desde algo tan sencillo que yo escribí www.ferrari.com, de repente, esa página web, o lo que fuera que yo solicité, aparece en mi navegador, cómo llegó hasta mi computadora. Entonces, como le decía, para eso lo vamos, digamos, a finalmente entender cuando hagamos ese pequeño ejercicio en el último punto. Entonces, ahora lo que tendríamos que ver es, cuáles son los elementos que intervienen en una red de datos. Como le decía, no importa el tamaño de la red de datos, hay al menos dos de estos elementos que vamos a ver que siempre van a estar presentes. Entonces, ahí está, ¿no? Decíamos, ¿cómo accedemos a una página web? Dice, ¿cómo se envió nuestra petición y cómo llegaron los datos hasta nuestra computadora? Nuestra computadora, celular, tableta, cualquier elemento que sea, incluso, bueno, si alguno de ustedes ha trabajado o escuchó del tema Internet de las Cosas, por ejemplo, hay cualquier o muchos dispositivos hoy en día tienen acceso a Internet para comunicar algo. Por ejemplo, imagínense, hoy que hace calor, el aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el celular podríamos tener una aplicación que encienda el aire acondicionado que está en nuestra casa y cuando nosotros estamos volviendo de un viaje, ¿sí? Para que ya cuando lleguemos a nuestra casa esté todo fresquito. Bueno, es otra comunicación más a través de Internet. Es decir que, de nuevo, el ejemplo este que ponemos de una página web es simplemente un ejemplo. La comunicación, lo importante acá es que nosotros entendamos cómo es la comunicación, qué elementos participan de esa comunicación y que, de nuevo, siempre van a estar presentes independientemente del servicio que nosotros querramos utilizar. Entonces, como le decía, creo yo la mejor manera de entender estos dispositivos es hacer una comparación con el correo tradicional, ¿sí? Que probablemente lo tengamos un poquitito olvidado, pero sigue estando presente. Nosotros cuando hacemos una compra, por ejemplo, a través de Internet, que es el mercado libre, lo que fuera, el producto que compremos, si es un producto físico, ¿no? Tiene que llegar a nuestra casa. Y quien trae ese elemento a nuestra casa es el correo. O sea, sigue existiendo, ¿no? Bueno, para, digamos, del correo tradicional hay cosas que nosotros debemos conocer, que son muy básicas, que son que el mensaje, el producto, lo que nosotros querramos enviar, tiene que cumplir ciertas reglas y tiene que, digamos, ser empaquetado también con ciertas reglas. Ese paquete, en este caso, este sobre, tiene algunas cosas que son obligatorias, como por ejemplo, el nombre del destinatario, el nombre del remitente, es decir, si lo podemos poner de otra forma, destino y origen, eso tiene que estar. Principalmente el destino, ¿no? El origen es importante también en caso de que, por ejemplo, el mensaje que nosotros vayamos a enviar, necesite algún tipo de acuse de recibo, de decirle, bueno, lo que vos enviaste llegó. Por lo tanto, es importante que tengamos la dirección del nombre de origen, el remitente, ¿no? Y después, por supuesto, que una carta tiene que tener la dirección a donde la tengo que enviar, ¿sí? Nombre, dirección, la dirección tiene un formato particular en el correo, como es, por ejemplo, que tenga que tener, bueno, la calle, el número, la ciudad, ¿sí? Localidad, ciudad, provincia o estado, depende del país, el nombre del país. Entonces, esta información va a ser muy útil para que, muy útil y, digamos, totalmente necesaria para que esta carta llegue a destino. Entonces, bueno, siguiendo un poquitito con esta analogía, nosotros generamos esa información, la vamos a colocar en un lugar para su distribución, ¿sí? En este caso, bueno, un buzón, una estafeta postal o directamente vamos al correo. Es decir, hay una suerte de acceso al sistema de correo. O sea, voy mechando un poco con palabras que se utilizan en la parte técnica, ¿no? En la parte de lo que sería la red de datos. Seguramente que el correo no va a ser solo para nosotros, ¿sí? Sino que va a haber muchos usuarios de este correo. Por lo tanto, va a haber que hacer una cierta selección. Probablemente va a haber alguien que haga una separación de las cartas. Por ejemplo, me imagino yo, correo internacional por un lado, como mínimo, ¿no? Correo nacional por otro. Después probablemente haya una segunda subdivisión, no sé, por provincias, una cosa así. O sea, como que no es todo tan sencillo como que, bueno, mando la carta y me está esperando el del correo para distribuirla. Hace una preselección. Y aparece un personaje muy importante dentro de lo que es el correo tradicional, que es la persona, también esto podría ser automatizado, pero como para hacerlo más vintage, digamos, la presentación. La persona que se encarga de entregar esa carta. Yo acá mencioné algo como que, a ver, ahí está. Importante. O sea, ya tener en cuenta que la función de esa persona, de nuevo acá está la persona del correo, ¿no? Es fundamental en el correo. ¿Por qué? Porque finalmente es el que hace la entrega de esa carta. Y esa entrega, vamos a ver por acá, ¿sí? Ahí está. El cartero toma la decisión de qué camino seguir hasta el destinatario en base a la información que tiene la carta, lo que decíamos antes. En base a la información, principalmente de la dirección del destino. Entonces, por ejemplo, tiene una carta que tiene que distribuir a, no sé, vamos a poner donde yo vivo, Castelar. Tiene que venir para Castelar. Entonces, seguramente va a llegar la carta a un centro de distribución en Morón y de ahí irán los carteros con, digamos, con un determinado grupo de cartas para hacer el delivery, la entrega de cartas. Lo que yo quiero notar acá, hacer, digamos, énfasis en esta parte, es que el cartero va a decidir cuál es la mejor ruta. También, otro nombre importante para tener en cuenta dentro de nuestro vocabulario, ahora técnico. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar al destino? ¿Por qué? Porque, como muestra este gráfico, no siempre el cartero va a seguir la mejor ruta para llegar a un destino. Porque a veces pueden surgir problemas, ¿no? En este caso apareció ahí un perro. Bueno, me voy poniendo un poquitito ya para el lado técnico. Nuestra información no siempre va a viajar por el mismo camino. Uno dice, ah, bueno, yo me estoy conectando a un servidor que está en Brasil. Seguramente el camino que toma la información es tal. Bueno, no siempre va a ser así. Ojo, podría ser siempre así. Si todo está bien, en el caso del cartero, si no hay ningún problema, el cartero dice, ah, bueno, el mejor camino que yo encontré para ir de Morón a Castelar es por la avenida Rivadavia. Ah, bueno, está bien, fenómeno. Un día te cortan la avenida Rivadavia, vas a tener que buscar un camino alternativo. Si es que hay. Por eso también, ojo, en las redes de datos, los datos, la información va a ir por el mejor camino posible. Y si no puede utilizar ese camino, irá por otro, si es que existen otros caminos. Si es que quien diseñó la red de datos tuvo en cuenta redundancia. Otra palabra interesante para nuestro vocabulario. Redundancia, caminos alternativos. Cuanto más caminos alternativos uno tenga, mejor va a ser la red, mejor va a ser para el cartero, ¿no? Porque cualquier problema que tenga siempre tiene una opción. Pero como se imaginarán, cuanto más caminos alternativos uno tenga, más caro va a ser el sistema. Imagínense de nuevo el cartero. Si todas las calles tuvieran que ser pavimentadas hasta los destinos, bueno, seguramente que va a ser, digamos, va a ser caro el sistema de correos junto con lo que es en las calles, ¿no? En el caso de una red de datos, cuanto más caminos alternativos, mejor, pero más sofisticado va a ser. En definitiva, va a ser más caro. Bueno, otras cosas más como para agregar a nuestro correo tradicional y que les mencioné anteriormente. Hay diferentes tipos de cartas, pero principalmente yo menciono dos, o mencionamos dos acá, que es las cartas comunes, las que uno puede enviar, y si llegan, llegan, y si no llegan, mala suerte. Y después tenemos por ahí las que podemos denominar cartas certificadas. Ahí podemos encontrar lo que son las cartas documentos, todo eso. Las cartas certificadas son esas cartas que requieren, los que mencionaba antes, el acuse de recibo, que el correo me informe a mí, al origen, de que el destino recibió la carta. Eso está, es importante, porque por lo menos yo me aseguro, bueno, llegó. ¿Sí? Mi carta llegó. Las cartas comunes es un servicio más barato. Ahora ya le agrego un poquitito también otra parte de la jerga técnica, más liviano, le dicen, ¿sí? Y bueno, yo me arriesgo. Si llega, llega, y si no llega, llega. Si no llega, no llega. Pero bueno, vamos a ver también que, haciendo la analogía esta en las redes de datos, hay determinados servicios que requieren un tipo de entrega sin acuse de recibo, sin que el otro me diga llegó o no llegó. Porque hay servicios que, por ahí lo que les importa más es la rapidez que la seguridad. Acá hago un asterisco, vamos a poner, y vamos al ejemplo técnico. En este momento nosotros estamos hablando, estamos haciendo una comunicación online. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo, de alguna forma le está llegando a ustedes, y por ahí no me interesaría que la red de datos que está transportando mi voz, por ejemplo, se encargue de permanentemente comunicar a mí, a quien origina la información, digamos, el software que está originando, empaquetando mi voz para enviársela hacia ustedes. Entonces, por ahí no es interesante que permanentemente le mande confirmación de que está llegando todo bien. Sino lo que me interesa es que no se demore. Porque en cualquier comunicación de voz sobre una red de datos, voz sobre IP, vamos a decirle con el nombre propio, la demora afecta mucho a la calidad. Entonces, a veces sacrificamos seguridad en pos de la calidad. Bueno, eso es un poco, digamos, yendo a la parte técnica. Bueno, entonces estamos con las similitudes del correo tradicional con lo que es una red, no, todavía con una red de datos no, un poco sabiendo cómo funcionaba o cómo funciona el correo tradicional. Ahora sí, vamos a ponerle nombre a nuestros elementos en una red de datos. Los nombres en general nosotros los decimos en inglés. Si ustedes ven en YouTube, en algún lugar, alguna presentación española, seguramente los nombres de estos equipos, de estos dispositivos, están traducidos. Nosotros, el router, router o como le quieren decir, en español le van a decir en el rutador. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el router? Bueno, ahí la foto ya nos da una idea. El router es el equivalente al cartero. Es el encargado de recibir información, recibir un dato, y basándose en la dirección de destino, encontrar el mejor camino para hacer la entrega de esa información. No significa que el router tenga que entregar la información al destino final, porque por ahí, vamos al caso del cartero y volvemos. Si hay una carta que es para España, no significa que este hombre va a subir la bicicleta al avión y se va a ir hasta Madrid y después de ahí siga andando bicicleta. No. El tipo dice, ¿la carta va para España? Fenómeno. Bueno, ¿cuál es mi próximo punto antes de que algo vaya para España? Ezeiza. Bueno, se lo entregaré, iré hasta Ezeiza o lo entregaré a un punto intermedio que después ese se encarga de llevar las cartas hasta Ezeiza. Luego viene otro punto, de Ezeiza a Madrid y después continuarán todos los puntos, esto que decimos de, vamos a decirle de enrutamiento. Entonces, el router es el cartero. Y acá ya como para verlo un poquitito físicamente, de nuevo, como hay redes de muchos tamaños, hay routers de muchos tamaños, este que agarré yo ahí lo saqué de internet, un router mediano. Seguramente el router que tienen ustedes en su casa, que ahora después vamos a hablar de eso, va a ser un poquito más pequeño en cuanto al tamaño, pero por ahí no sé si tan pequeño en cuanto a las funcionalidades. Hasta les diría que probablemente tengan más funcionalidades que esta caja que ustedes ven acá. Luego, para redes grandes van a ver que hay, si se investigan, van a ver que hay routers gigantes, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. la funcionalidad de un router es, acá lo ponemos, es, ahí está, bueno, la analogía, ¿no? Enviar cartas, entre comillas, de un vecindario a otro. Es decir, en la jerga más de la red de datos es pasar paquetes, paquetes de datos de una red a otra. El router es el elemento que vincula redes, redes diferentes. Por eso, en su casa, ustedes tienen dos redes que vincular. Su red, la de su casa, y la red que está del otro lado, que es la red que es internet. Entonces, hay un lugar en esa cajita que ustedes tienen en su casa, que ahora vamos a ver qué es lo que contiene, hay una parte que es router. Vincula su red interna con internet. Luego, seguramente que para llegar hasta el destino que ustedes quieren alcanzar, que es el servidor que fuera, probablemente pasen por varias redes. Como decíamos antes, cuando el cartero quería enviar algo de Buenos Aires a Madrid, por ahí, fue llevándolo a un lugar de distribución, a E6, a E6, a Baraja, de Barajas, lo que fuera. Hay muchos puntos que unen redes. Bien. Ahí yo puse que es un elemento fundamental en toda red de datos. Obviamente, si yo voy a tener una red que se tiene que vincular con otra red, va a haber un router. Indefectiblemente. Bueno, acá el simbolito, a ver, creo que voy a poner opción de puntero. Vamos a poner el láser, así se ve. Este simbolito que yo puse acá era para recordar, para que yo recuerde decirles y también para que les quede a ustedes que el router tiene otras funcionalidades. la principal es la que les estoy diciendo. Pasar paquetes de una red a otra, pero otras funcionalidades que puede tener, por ejemplo, es filtrado de información. Por ejemplo, decir, ah, bueno, si un paquete viene de tal usuario y quiere ir a tal red, el router puede, si está configurado, puede decir pasa o no pasa. Si yo no configuro nada, el router simplemente lo que hace es se fija cuál es el destino y bueno, lo envía por donde lo tiene que enviar. Por donde lo tiene que enviar fue algo que alguien configuró, no es que el router tiene una bola de cristal. Bueno, después, por ejemplo, tiene funcionalidades, le dije, de filtrado, tiene funcionalidades de seguridad, tiene varias cosas adicionales. Pero acá vamos a ver lo básico, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces. El router, decíamos, me permite, si lo miramos desde el punto de vista de un cartero, vincular información de un vecindario a otro. Ahí está, ¿sí? Va pasando la carta de un lado a otro. O sea que, ahora ya poniéndole un poquitito más de dibujo más técnico, me vincula una red con otra red. Ese es el router. Acá está puesto con, digamos, con una foto. En realidad, también después, nosotros en nuestro ejemplo que vamos a ver, lo vamos a ver con la simbología, ¿sí? Con la simbología que se utiliza cuando uno arma un mapa, que en realidad le decimos una topología. Cuando arma una, quién se conecta contra quién, no utilizamos estos gráficos, sino que ponemos símbolos. Ahí tenemos otro ejemplo, como les decía antes, que puede ser la red, como acá decía, red X y red Y. Y puede ser mi casa contra internet. Puede ser un hospital contra una sucursal. Si pasa, digamos, si son redes diferentes. Ojo, por ahí el hospital y la sucursal es toda la misma red. Ahí no va a haber un router. Pero les digo, en general hay routers, porque después el router tiene otras funcionalidades de dividir las redes en pequeñas, más chiquititas, para, de alguna forma, reducir la posibilidad de que haya problemas y que impacten en toda la red. Pero bueno. A ver. Y otro elemento que muchas veces nosotros hablamos, que este también es fundamental en una red, es el switch. Entonces, vayamos a la analogía con el cartero. Decíamos que el servicio de correo no está disponible solamente para nosotros. Ojalá. Muchas veces, siempre, hay muchos usuarios que quieren utilizar el servicio de correo. Entonces, yo lo vi de esta forma, como que si muchos quieren utilizar el servicio de correo, de alguna forma tenemos que generar algo, un sistema que permita a todos los usuarios acceder al correo. podría ser un acceso simultáneo. Acá, que varios usuarios pongan carta en forma simultánea y que después venga la persona, el cartero y vaya vaciando de a uno. Alguna lógica de vaciado de esas, de estos buzones va a haber. Entonces, un switch básicamente es una forma de acceso que tenemos a una red. A ver, ahí está. Entonces, es un dispositivo de acceso. El router que estaba antes, me retrocede un poquitito, ahí que poníamos mi casa, mi casa, yo acá podría colocar una computadora conectada a la red al router y que se conecte a internet. No habría ningún problema, funciona, pero normalmente nosotros en nuestra casa, nuestra empresa, en un hospital, lo que fuera, un colegio, hay más de un dispositivo. Entonces, como el router, como el cartero, normalmente tiene una sola mano, el router normalmente tiene pocas interfaces, lo que vamos a tener que hacer es maximizar el uso de esa interfaz. Y bueno, un switch lo que hace en cierta forma es, a ver si lo vemos acá en el gráfico, tiene muchos puertos de acceso que finalmente nosotros vamos a conectar ese switch al router. Entonces, todos de alguna forma van a compartir el uso de ese dispositivo. Ojo, no es el único, también, no es la única funcionalidad, pero es la principal. por eso es que, acá está, que es un switch, dice que permite que muchos usuarios se conecten a la red. Es un dispositivo de acceso y también es un elemento fundamental en toda red de datos. ¿Sí? La pregunta que por ahí puede surgir es, ¿y si yo no me quiero conectar a otra red y quiero conectar muchos dispositivos? Bueno, solamente con un switch es suficiente. ¿Sí? Conecto todo el dispositivo que quiera. Acá estamos hablando de que están conectados mediante un cable. También podríamos tener la opción de que sea en forma inalámbrica, que es donde la mayoría de nosotros en nuestra casa tiene una configuración inalámbrica. ¿Sí? Por Wi-Fi. Pero la funcionalidad, el Wi-Fi es el equivalente a esto, es que todos nos conectamos a un punto, compartimos el uso, en ese caso va a ser en forma inalámbrica, y si no, en este caso, en este gráfico, mediante un cable. ¿Sí? Es decir, yo acá podría poner a ver. O sea, conecto cablecito y ahí le conecto una computadora. Si le conecto otro cablecito, otra computadora, y hago una pequeña configuración en las computadoras, estas dos computadoras van a poder dialogar entre sí. Si después yo saco de otro cablecito y lo conecto a un router, ya que estamos, le pongo la simbología del router, y lo voy a hacer en dos dimensiones porque me es más cómodo. Bueno, ahí podría hacer que estas dos computadoras a través del router se conecten a otra red. Yo acá vamos a dibujar una nubecita como para indicar que se conectarían a otra cosa. Bueno, aquí también puse ese signo exclamación para indicar para indicar que el switch tiene otras funcionalidades, más allá de lo que es un mero dispositivo de acceso. También tiene toda una parte de seguridad, bueno, división del switch en pequeñas porciones lógicas, que por ahí quien esté en tema habrá escuchado el tema VLANs, bueno, le dije lo de la seguridad, tiene bastantes, por ejemplo, le tiro una de seguridad, si yo configuro un puerto para que se conecte la computadora A y viene, alguien lo desenchufa y pone otra computadora, bueno, yo podría definirle al switch que diga, no, apagalo, apagá el switch, apagá ese puerto porque se violó una política de seguridad. Bueno, son esas cosas que uno después ya entra más en detalle las cosas que se podría hacer. Bueno, entonces acá siguiendo, ahí está un poco lo que quise graficar antes, que yo puedo tener muchos dispositivos que se conecten al switch porque es un dispositivo de acceso y que compartan el puerto, la interfaz del router para comunicarme hacia otra red. Por ejemplo, si esta nube violeta era mi casa, los dispositivos de mi casa de alguna forma van a tener un switch que se conecta de nuevo, que puede ser cableado con estos cables o en forma inalámbrica por wifi, pero que van a compartir la parte de router que tienen ustedes en su casa. Bueno, y hay otro dispositivo más que tenemos que conocer. ¿Qué tal? También esto, por ahí, las personas más grandes, de los que vimos nacer internet a nivel residencial en los 90, teníamos el modem y a todos le decíamos el modem. Por eso, muchas veces quedó que esa cajita que tenemos en casa, muchos le dicen el modem o le dicen el router y de esos dos nombres salen, pero tenemos que saber qué es la funcionalidad de un modem. A ver, vayamos a nuestras analogías. Cuando, ahí dice, el mensaje que queremos enviar, el mensaje este que queríamos poner en la carta, lo podemos transmitir de muchas maneras. Bueno, si lo vamos a poner en una carta, vamos a escribir seguramente en un papel algo. Pero hay muchas formas de que nosotros podemos enviar un mensaje. De forma escrita, puede ser en forma oral, ahí está, a los gritos, ¿no? Acá, acá ya empiezan a intervenir. Digamos, esto está puesto en forma tal vez un poco, no sé si graciosa, ¿qué? Pero nos dan una noción de algunas cosas. Por ejemplo, si una persona quiere enviar un mensaje a los gritos, es claro que no va a llegar muy lejos. ¿Sí? ¿Cuánto, nos gritando, ¿cuán lejos puede llegar nuestro mensaje? 100 metros. ¿Sí? Es decir, que hay algo ahí que interviene en una comunicación que es muy importante, que es el medio en el cual nosotros queremos transmitir. ¿Sí? Bueno, otra forma. Bueno, nos vamos bien hacia atrás, un telégrafo, podría ser un teléfono, obviamente, señales de humo, ¿sí? Cualquier sistema de comunicación que a ustedes se les ocurra es válido. ¿Sí? Por luz. En definitiva, ¿qué es un modem? A ver si, había puesto acá. Ahí está. Un modem es un elemento que convierte una señal, bueno, acá ya estamos hablando del elemento técnico. ¿Sí? Pero, a ver, nosotros, cuando queremos enviar un mensaje, voy para atrás, vamos, que aparezca este de la luz. Nosotros tenemos en nuestra mente lo que queremos decir y lo que hacemos es transformamos esa idea en algo que va a ser una variación física de algo. Por ejemplo, la luz, prender y apagar la luz va a tener un cierto código que va a representar lo que nosotros queremos decir. O, bueno, yendo para atrás, ¿no? Los mensajes de humo, el código Morse, ¿sí? De alguna forma tenemos que hacer que algún parámetro varíe la conducción de la electricidad, como decíamos antes, la presencia o ausencia de luz, la presencia o ausencia de humo, lo que fuera, que represente el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y ahora sí, yendo al modem, ahí está. El modem va a convertir esa señal que nosotros queríamos enviar, que cuando teníamos los switch, el switch, teníamos el router, en realidad teníamos primero los dispositivos finales, la computadora, el celular, qué sé, el smart TV, la tableta, lo que fuera. Switch, router, y después tenemos que salir a la red. Normalmente, nosotros, en nuestra casa, estamos conectados a un proveedor de internet. Fivertel, Movistar, Movistar, el que fuera, nuestro proveedor de internet, que llega a nosotros a través de algún medio físico, que puede ser un cable coaxil, puede ser una fibra óptica, puede ser un par telefónico, incluso puede ser por radio. Normalmente, esos son los cuatro medios con los cuales nosotros nos conectamos. El módulo en definitiva va a traducir las señales que vienen de nuestra red o que van, es bidireccional, a las características que acepta el medio físico que vamos a utilizar. A ver, por ejemplo, ahí tenemos entonces nuevamente nuestra nubecita que contenía, nuestra nube contenía ahí nuestros dispositivos finales, computadoras, notebook, lo que fuera, nuestro router, son señales digitales, unos y ceros, y hay que traducirlos, por ejemplo, si estuviéramos un servicio denominado ADSL, por ejemplo, un servicio que cada vez se ofrece menos, por ejemplo, Telefónica y Telecom lo ofrecen, que es acceder a internet a través del par telefónico. Bueno, el módulo va a traducirlo a las señales que admite ese par telefónico. También podría ser por que digamos que estemos conectados a través del coaxil, por ejemplo, un servicio cable módem, cable módem, Fiber, Telecentro, lo que fuera, lo mismo, el módem, otro módem va a ser, transforma esa señal en sistema digital a las señales que admite el medio, en este caso, el coaxil. De nuevo, esto es bidireccionado. O fibra óptica, en este caso, va a traducir en señales presencia o ausencia de luz en una determinada, bueno, se llama longitud o en un determinado color. O también, como les decía, por señales de radio para conectarme a internet. en este caso, en este caso, ojo, yo estoy diciendo que es radio hacia internet, hacia la otra red, no radio hacia adentro por wifi. Eso seguramente todo lo tenemos. Bueno, en algunos casos, probablemente algunos de ustedes tengan conectividad por radio con su proveedor. hace unos años, en el año 2005, en la zona donde yo estoy, no estaba cablevisión todavía y había proveedores que ofrecían acceso por radio. bien. Sigamos entonces. Ya tenemos, perdón, yo no hice ninguna pausa, acá estoy hablando como un loro. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, paren el momento que la tengan, no se queden con la duda, me interrumpen sin ningún problema. ¿Sí? Estamos viendo, entonces, ahí viene una pregunta, a ver. No, fue el micrófono, entonces. Ya vimos, entonces, estos tres dispositivos que tenemos. Yo les había mencionado al comienzo que dos de ellos seguramente siempre van a tener, que es el router y el switch. El modem, si estamos hablando de una conexión hogareña, también va a estar. ¿Sí? Si es una conexión por ahí, digamos, corporativa, empresarial, bueno, por ahí no se llama modem, pero va a tener cierta funcionalidad, es decir, va a transformar esa señal que nosotros tenemos en nuestra red en otra señal para otro medio. Bueno, conociendo los dispositivos, sigamos con otro punto más que es importante conocer o recordar, que es la dirección IP. ya hablamos antes cuando vimos la analogía con el correo que toda carta tiene que tener un direccionamiento, una dirección de destino, hacia dónde va esa carta. Entonces, la dirección postal o direccionamiento es una identificación completa del destinatario del correo, completa. Lo identifica de manera lógica, jerárquica y unívoca. es importante por ahí estas dos palabras en el correo tradicional. Jerárquica, porque como decíamos antes, nosotros cuando escribimos una dirección ponemos, bueno, la calle, ponemos la calle y número, la localidad, provincia, país, bueno, código postal, por supuesto, pero fíjense que tenemos como una escala, localidad, provincia, país, eso sirve cuando había que hacer esa distribución en el correo. Si una carta es para, de nuevo, para España, directamente, es para España, va a la caja donde va el correo internacional. No vamos a fijarnos en nada más. Ahora, si es una carta para la provincia de Córdoba, bueno, irá para la parte de la provincia de Córdoba y después habrá que hacer una segunda barrida, decir, bueno, es para Córdoba, pero ¿para dónde entra el Córdoba? Bueno, para Córdoba capital, listo, Córdoba capital. Luego, dentro de Córdoba capital, ¿para qué localidad? Fíjense que con un análisis de, tal vez, tres o cuatro pasos, tal vez un poco más, podemos saber, digamos, tener la información completa de hacia dónde va dirigida esa carta. Bueno, hay algo muy similar en la red de datos que es justamente la dirección IP. La dirección IP es un número. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué un número? Y porque las computadoras, los dispositivos, trabajan con números. En realidad, trabajan con binario, ¿no? Con unos y ceros. Por un tema de comodidad para los humanos, para no hacerlo tan crudo, en lugar de utilizar el binario, se utiliza, bueno, hay dos tipos de direcciones IP las direcciones IP que se llaman de versión 4 utilizan el formato decimal. Es decir, en lugar de poner binario, se lo transforma y se lo pasa a decimal. Y hay otros tipos de direcciones que son las de versión 6 que se utiliza hexadecimal. Ahí, por ahí no es tan cómodo el hexadecimal, pero bueno, es otro formato de números, poquito más cómodo que el binario. ¿Por qué una y por qué otra? Bueno, es un tema nada más principalmente de capacidad. Las direcciones IP de versión 4 fueron creadas en los años 70 y estaban planeadas para que permitan direccionar 4 mil, aproximadamente 4 mil millones de direcciones. Imagínense, en los 70 cuando realmente se empezó a crear internet, me imagino que quien creó el protocolo IP y el direccionamiento IP habrá pensado con 4 mil millones de direcciones tenemos para toda la vida. Bueno, evidentemente no fue así. Somos más de 7 mil millones de personas y hubo un país que estuvo medio dormido durante mucho tiempo y que se despertó y digamos, necesitó muchas direcciones IP, ¿no? Perdón, la India. China y la India, ¿no? Ambos países. China y la India. Entonces, no solamente por ellos sino también por otros usos como mencionaba antes por Internet de las Cosas por ejemplo. Nace otro tipo de direccionamiento IP versión 6 que tiene una capacidad de direccionamiento de 340 sextillones de direcciones. Con lo cual ahora se dice que va a durar para siempre. Seguramente dentro de unos cuantos años tal vez no estemos acá nosotros alguien va a decir che, pero ¿cómo no se les ocurrió poner un poquitito más de direcciones? Bueno, no importa. Eso lo dejamos detalle para otro momento. Lo que nosotros tenemos que saber ahora es que hay un método que utilizan todos los dispositivos de una red para diferenciarse entre sí y que se llama dirección IP. ¿Existe otro método de direccionamiento? Sí, existían otros. Otras NSA, por ejemplo, pero el que se utiliza hoy en día es IP. Y, bueno, haciendo la analogía con el correo, la dirección IP es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a un dispositivo en una determinada red. Jerárquica. ¿Esto qué significa? Bueno, que seguramente parte de este número va a identificar, así como decíamos que en una carta había algo que decía país, bueno, acá va a haber algo que va a decir red. A tal dirección IP corresponde a tal red y dentro de tal red a tal dispositivo. Entonces, me sirve si yo estoy enviando un mensaje a una red que está en Brasil, bueno, parte de esa dirección IP va a decir ah, está en tal red que está en Brasil. Entonces, el cartero, el router va a decir ah, si tiene que ir para Brasil tengo que sacar la información por tal interfaz y no por otra. Por eso, también, si ustedes quieren acceder a un servidor, supongamos en China, digo China como un lugar lejano, ¿no? La cantidad de saltos de routers, de carteros, como lo queramos decir, que van a intervenir para que mi información llegue, mi solicitud llegue a este servidor en China, les aseguro que no es más de siete routers que intervienen. ¿Por qué es jerárquico? Porque inmediatamente, si se determina que la dirección de destino no es algo local, sino que es algo hacia otro lado, bueno, se envía hacia un router, digamos, digamos, leé internacional. de ahí va para otro lado, llego a lo que es el backbone de internet y después empiezo a bajar hasta el servidor es en China, es decir, con pocos saltos ya llego hacia donde yo quiero, por más lejos, geográficamente puede estar en cualquier lugar, pero a nivel lógico la distancia no importa, puede llegar a ser seis, siete saltos de distancia, seis, siete routers que atravesan. Bueno, ¿cómo conozco mi dirección IP? Bueno, si ustedes en su computadora desde lo que sería la línea de comando ejecutan el comando IP config, es un comando que viene en redes de DOS y si tienen Linux es IF config, bueno, van a obtener una dirección IP, un numerito, que es un numerito que está, que es, digamos, el que los identifica a ustedes dentro de su red. Acá puede llegar a aparecer una pequeña discusión si quieren, que es, pero ¿cómo? Si yo en algún momento vi que puedo averiguar con mi dirección IP de otra forma, yo puedo poner, hay muchas, muchas páginas en internet, pero, por ejemplo, esta que es what's my IP address, cuál es mi dirección IP y me dice otro número diferente, ¿cómo puede ser? Yo tengo dos números, dos direcciones IP en su computadora, tenemos que diferenciar de que en una red, y esto es muy parecido a la telefonía, si quieren, hay números públicos y números privados. Vamos al ejemplo de la telefonía. Ustedes llaman a una empresa por teléfono y les dicen con qué, bueno, la atiende algo y dice ¿con qué número interno se quiere comunicar? Me quiero comunicar con un interno 10. Bueno, el 10 es un número interno, pero ustedes llegaron hasta ahí a través de un número público. Acá existe lo mismo, en internet, en internet, las direcciones IP son públicas y son únicas y repetibles. Dentro de una red yo tengo direcciones IP que son privadas, como los números internos que decíamos de la telefonía. El número interno 10 de una empresa ¿puede aparecer en otra empresa el 10? Sí, se puede repetir. Lo que no se puede repetir es el número público. Acá pasa exactamente lo mismo. Por eso es que seguramente muchas veces ustedes vieron de ¿cómo? ¿Tenés la dirección 192, 168, bla, 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 lo que fuera? ¿Cómo? En mi casa yo estoy usando la misma. ¿Quiere decir que estamos en la misma red? No, no. Están en diferentes redes privadas, pero a nivel público son diferentes, son cosas diferentes. Pueden tener la misma dirección IP privada. Pero en diferentes direcciones públicas. Nada más esto lo puse como por si si alguno de ustedes vio cuál era su dirección IP y dice ¿cómo? Tengo dos direcciones IP. En realidad les aclaro en su casa ustedes van a tener una dirección IP pública. Una. Y va a ser compartida por todos los dispositivos internos que tengan. ¿Sí? Por su computadora, notebook, cualquier dispositivo que tengan lo van a compartir. Así como en una empresa comparten el número de teléfono público que es conocido, lo comparten los internos. ¿Cómo lo comparten? También, tema para otro momento, para charlarlo. Diego, una consulta. Sí. Sí, perdón la interrupción. No, por favor. ¿Qué es la máscara subred que ahí aparecía en la filmina anterior? Muy bien. Muy buena pregunta. A ver, acá está. La máscara subred. Cuando vos mandás un mensaje desde tu computadora, tu computadora tiene que tomar una decisión. Vamos a dibujarla acá. a la computadora. Suponete que tu computadora estaba conectada a un switch. El switch se representa, disculpen, lo estoy haciendo con el mouse. El switch se representa de esta forma. Un rectángulo con una flecha doble. Entonces, vos tenés tu computadora y por ahí hay otra computadora también conectada. ¿Sí? Y después de ese switch, normalmente va a haber un router que te permite conectarte hacia otra red. Bien. Esta sería una arquitectura, una topología súper básica de una red. Otra consulta, perdón. ¿El switch es lo mismo que el hub? Bueno, el hub es un elemento que no debería existir nunca hoy en día en una red. La funcionalidad básica, súper básica, podemos decir que es la misma, que es un dispositivo de acceso. Lo que pasa es que el switch es inteligente. ¿Por qué? Porque él va a saber quién está conectado en cada una de sus interfaces. ¿Quién? En cambio, el hub no lo sabe. Por lo tanto, cada vez que, por ejemplo, vamos a decir, la computadora A envíe un mensaje, supongamos que A le quiere mandar un mensaje a B. Si fuera un switch, ¿el switch qué hace? Sabe dónde está B. Entonces, hace esta conexión, digamos, para simplificárselo, hace esto. El real switch tiene una tabla donde dice quién está en cada lado. Y hace eso y no joroba a nadie más. Voy a poner acá más computadoras para ver cuál sería el problema de tener un hub. El hub no es inteligente, no sabe dónde está cada uno. Entonces, cuando A le quiere mandar un mensaje a B, como no sabe dónde está B, lo manda por todos los puertos. Si es un hub que tiene 24 puertos, el mensaje de A hacia B sale por 23 puertos, porque no sale por A porque es el que lo envió. Entonces, permanentemente están mandando información por todos los puertos. Y esto va a hacer que el rendimiento de la red decaiga por algo que también es algo para discutir más adelante, que se llaman las colisiones. Va a haber colisiones de la información. Ponele que la computadora C quería enviar y en ese momento le está llegando el mensaje de A. Entonces, colisión, colisión, colisión. Además que los hubs son dispositivos half duplex, es decir, no funcionan en forma direccional todo el tiempo. O escuchan o transmiten, o transmiten o reciben, o transmiten o reciben. Entonces, yendo a tu pregunta, un hub, la funcionalidad básica sí es como un switch. me permite conectarme a la red. Y ahora yo te te digo nuevamente, no debería usarse hoy en día en una red. Perfecto. Gracias. Y me quedó esto, me quedó responderte esto. La máscara de su red, que es un dato que es obligatorio, yo lo salteo porque es cortito lo que quería explicarles, pero es obligatorio, es un filtro que le permite a los dispositivos determinar si el destino está o no en su red. Por ejemplo, vamos a suponer que mi computadora tiene esta dirección IP, 192.168.0.90. Y la computadora B tiene la dirección IP, 192.168.0.91. Entonces yo le armo un mensaje y digo, le mando un mensaje a la 192.168.0.91. Para nosotros, para los humanos, es claro, dice, está al lado tuyo, mandáselo que está al lado tuyo, pero la computadora no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Filtra la cantidad de números que diga acá. En este caso, bueno, en realidad lo filtra en binario. Me dice, acá lo que me está diciendo la máscara, me dice, vos fijate esta parte, fijate los primeros tres números. Me lo está diciendo esta máscara. Si son iguales al tuyo, entonces el destino está en tu red. ¿Sí? Listo. No hay que pedirle ayuda a nadie. Ahora vamos a ver qué pasa. Yo ahora quiero mandar un mensaje a la 10, cualquier número, ponga, 10, 5, 14, 20. Una dirección IP, cualquiera, no sé, le tengo que mandar un mensaje ahí. La máscara dice, antes de enviarlo, dice, a ver, consultá, fíjate esto, los primeros tres números. ¿Son iguales a los tuyos, a los de A? No, no tienen nada que ver. Ah, si no tienen nada que ver, entonces es otra red. Si es otra red, ¿cuál era el elemento que habíamos dicho que me permitía pasar las cosas de un lado a otro? El router. Entonces, cuando un des, mediante la máscara, cuando mediante la máscara se determina que el destino no está en mi propia red, hay que pasarle todo al router. para que el router lo pase para el otro lado. Yo no estoy entrando en detalle de cómo es que se lo pasamos al router. Hay un tema de direcciones físicas que ya sería como para hablar largo y tendido. pero la idea que te tenés que llevar es que la máscara es un numerito que hace de filtrado de la dirección del predestino que dice, te sirve para decir el destino está en mi propia red o está en otra. Si está en mi propia red, listo, no hago más nada. Mando el mensaje. Si está en otra, mandáselo al router. Siempre y cuando esté el router. ¿Y cómo sé yo cuál es el router? Porque hay otro dato acá que no es obligatorio pero es muy útil ponerlo que se llama puerta de enlace predeterminada que es otra forma de decir el router. O sea, en este ejemplo que está acá, la edición IP 192.168.01 que es esto. Es la interfaz del router. O sea, si yo lo tengo configurado, se lo paso a él. Y él lo pasa para el otro lado de mi mensaje. Y después, bueno, esto sigue hasta llegar al destino. Hay que seguir varios pasos hasta llegar al destino. No sé si te quedó clara la respuesta. Bueno, a ver. Decíamos, ¿qué pasa si ya sabemos ahora que todos nos identificamos? Perdón, Diego, tenía el micrófono bajo. Gracias. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasa si ya sabemos, decíamos que en una red todos nos vamos a identificar mediante una dirección IP? Así como en el correo nos identificamos con nuestra dirección postal. Bueno, yo quiero mandar un mensaje en una red de datos, quiero acceder a un servidor. Sé que poniendo la dirección IP puedo acceder. Bueno, pero acordarme de todas las direcciones IP y me puedo acordar de 3, 4, 5, 10, pero no es tan cómodo. Entonces, primero, dice, conociendo la dirección IP del servidor web que quiero visitar, ¿podré acceder a él? Sí, perfecto. en un navegador, en el Chrome, por ejemplo, pongo la dirección IP, si la sé de un servidor y probablemente puedo acceder. Digo probablemente, por eso puse acá el recordatorio, porque a veces está bloqueado el acceso directo a través de la dirección IP. A veces. A veces sí, a veces no. Pero se puede. Se podría acceder. Lo más cómodo es que recordemos palabras en lugar de números. ¿Sí? Digamos, es más fácil de recordar. Entonces, incluso cuando uno pone en Google, en un buscador, no nos aparece la dirección IP de lo que queremos alcanzar. Nos aparece el nombre. Entonces, hay una asociación, como dice acá, en lugar de tener que memorizar la dirección IP que quiero visitar, es más cómodo recordar su nombre. Hay alguien que asocia nombres con números. Hay un servicio que asocia nombres con números. Y ese servicio se llama servicio de nombres de dominio. Entonces, una especie de base de datos, si se quiere. Ahora vamos a hacer ese pequeño ejemplo de pongo un nombre y lo pego contra una dirección IP. Y así de sencillo. Por ejemplo, si mi computadora le pregunta a un servidor de nombre de dominio, chico, perdón, ¿por qué lo preguntaría? Primero, porque mi navegador, mi computadora en sí, recuerden, solamente trabaja con binario. Si yo pongo www.ferrari.com en un, digamos, como dirección de destino, no sirve para nada, yo tengo que poner la dirección de destino, mi sistema lo tiene que poner en binario. Para que sea más cómodo para nosotros lo veremos en decimal, pero ponerlo así con palabras no, no me sirve. Yo lo que tengo que hacer es preguntarle a alguien, che, mirá, yo quiero acceder a Ferrari.com, ¿me pasas el numerito que tendría que poner? Entonces, el servidor de DNS lo que hace es eso, contestarme. Por eso, es que normalmente es muy cómodo tener configurado los servidores de DNS en la configuración de nuestra computadora. Antes, yo no lo mostré acá, acá, en ningún lado aparece cuál es el servidor de DNS, porque utilicé un comando, como decía, ipconfig. Si yo hubiera utilizado ipconfig barra all, o sea, todo, me dice cuál es la dirección ip del servidor que me va a responder, que me va a hacer estas traducciones entre nombre y números. A ver, así por ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo pongo ipconfig barra all, además de la información que vimos recién, que era, a ver, ¿dónde está mi dirección ip? Bueno, acá está la máscara, acá está, mi dirección ip, mi máscara, la dirección del router, además me dice la dirección ip de él o los servidores de DNS, los que se van a encargar de hacer esta traducción. No, los servidores de DNS normalmente no tienen toda la, no me pueden resolver todas las, las direcciones. Bueno, entre los servidores de DNS se consultan entre sí. Si alguien no puede resolver algo, le pregunta a otro. Hay una jerarquía de servidores para consultar las cosas. Por ejemplo, la raíz de todo en Argentina es el punto ar. del punto ar cuelgan los sitios, digamos, los .com.ar, .net.ar, .gov.ar, .edu.ar, y de ahí abajo ¿quién está? Y, ese yo, este, ford.com.ar o uade.edu.ar, ¿sí? Entonces, hay una jerarquía para hacer las consultas. Por suerte, nosotros no nos tenemos que encargar de nada. Bueno, y por último, dentro de las cosas así básicas que tenemos que conocer es, bueno, vos me dijiste que hay un router, hay un switch, hay un modem, está el DNS, están las direcciones IP, sin embargo, yo vengo, cuando vengo a mi casa, yo prendo el celular y anda todo y yo no configuré nada. Bueno, hay una posibilidad que es que esté todo en automático, que es lo más cómodo, la verdad que es lo más cómodo. Para los que trabajamos en redes, a veces eso no lo usamos porque nos gusta saber quién, cómo se configura cada una de las cosas, quién tiene cada cada una de las cosas en la red. Para lo que es el uso, residencial, lo más cómodo es que la configuración de los equipos sea automática, que nosotros vengamos, enchufamos algo y anda o ponemos el wifi y anda. Bueno, entonces, no hace falta configurar nada, ¿por qué? porque ya hay cosas pre-configuradas y que la información que fue pre-configurada se les pasa a los dispositivos. ¿Por qué? Porque hay un servicio o un protocolo denominado DHCP. DHCP significa protocolo de configuración dinámica de los hosts. Los hosts son los dispositivos finales, computadora, teléfono, Smart TV, lo que fuese. Entonces, cuando yo me conecto, básicamente lo que yo necesito tener es una dirección IP para poder entrar en una red. Entonces, como cuando yo me conecto no tengo una dirección IP, hay un diálogo que existe para obtener la dirección IP. Normalmente lo conocemos, el diálogo se conoce como DORA, para acordarnos, DORA, D-O-R-A, DORA, en el cual nosotros le pedimos a un servidor que va a estar en algún lado dentro de nuestra red que nos dé la dirección IP. Bueno, entonces, hablamos ya de estas cinco cosas, router, switch, modem, servidor de DNS, servidor de DHCP, un montón de cosas. ¿En qué parte de mi casa están todas esas cosas? ¿Dónde están? Bueno, yo acá puse esta cajita de Cisco, pero podría ser de cualquiera, podría ser de Huawei, de cualquier marca. Entonces, la funcionalidad de router en esa cajita que ustedes tienen en su casa, que es, digamos, la que normalmente les da el proveedor de internet, los dejan en su casa, tienen al router, tienen al switch, tienen al modem, por supuesto, porque se conecta por fibra óptica, por cable coaxil, lo que fuera, tienen el servidor de DNS y tienen el servidor de DHCP. Todo está en su casa. Entonces, normalmente estas cajitas se las llaman dispositivos de servicios integrados porque tiene todo. O sea, parecería algo muy pequeño, pero tiene, es totalmente potente las cosas que tiene. Como decíamos, tiene un router, tiene un switch, tiene un modem, servidor de DNS, DHCP, access point, access point, que es la parte inalámbrica. Firewall, también. Normalmente, por un tema de comodidad, el proveedor de internet tiene todo bloqueado para que nadie pueda ir y meter los dedos y configurar. Cada vez más se hace esto de tener todo bloqueado. Por un tema de que si alguien mete los dedos mal, el técnico tiene que venir y arreglar las cosas. Y eso no es muy conveniente para el proveedor. Digamos, no le rinde. Entonces, lo mejor es que nadie toque nada. Pero bueno, si ustedes tienen un routercito hogareño o un dispositivo esto hogareño en el cual pueden acceder y configurar, van a ver que tienen muchas cosas para hacer. O sea, tiene muchas, es muy potente. Bueno, ya sabemos los dispositivos, ya sabemos la división IP, ahora aspectos básicos de una comunicación. A ver, decíamos que en toda comunicación siempre tenemos que ponernos de acuerdo en cómo comunicarnos. En este momento nosotros tenemos una comunicación y, bueno, hubo un saludo de bienvenida, ahora yo estoy hablando, si alguien quiere hacer alguna pregunta, interrumpe. Hay como unas ciertas reglas que estamos teniendo. Por ahí son un poco tácitas en la comunicación oral, pero existen. Y siempre hay tres cosas que conforman una comunicación, que es el origen o la fuente, el destino y el medio, el canal. Normalmente en toda comunicación, si fuéramos a lo que es la teoría de la comunicación, cualquier problema que exista en una comunicación siempre se lo achacamos al medio. Siempre decimos que tanto el origen como el destino son ideales, no tienen ningún problema. La realidad, en realidad pueden tener problemas, pero para la parte teórica le achacamos los problemas al medio. Bien, todas las comunicaciones tienen protocolos, como decíamos antes, que son reglas, los protocolos son reglas de comunicación. Y de acuerdo al protocolo tendremos una u otro tipo de reglas. Acá está de nuevo lo que decíamos antes, tenemos el mensaje que queremos transmitir en el origen, luego ese mensaje se va a traducir al medio, o sea, va a haber, como decíamos antes, un modem, algo, lo va a traducir, se lo va a transmitir por el medio, después se lo va a reconstruir, el modem tiene esta funcionalidad dual de traducir en un sentido y después en el sentido contrario. se lo va a reconstruir para obtener el mensaje en el destino. Esto en una comunicación oral, bueno, en una comunicación entre computadoras es similar, ¿sí? El dato se lo transmite y luego, digamos, se lo, no quiero usar términos por ahí tan técnicos, pero se lo transforma al medio y luego se lo reconstruye en el destino. Entonces, hablamos de las reglas, como cosas básicas de una regla de comunicación, tanto en forma oral como en una red de datos, tiene que haber claramente un emisor y un receptor perfectamente identificados. Ya sabemos, la dirección IP no se identifica en forma unívoca. Tiene que haber un idioma o una gramática en común. En este caso, va a ser un lenguaje común que hay varios lenguajes dentro de una red de datos, pero el típico que nosotros hablamos es IP. Todos vamos a hablar IP. Todos vamos a tener una dirección IP y todos vamos a hablar según lo que es las reglas de IP. Hay IP, TCP, hay varias cosas, ¿no? Otras cosas para tener en cuenta es la velocidad y el momento de entrega de la información. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar muy rápido, bien rápido, por ahí alguno puede decir, pará, habla un poco más lento. Habla un poco más lento porque no te estamos entendiendo nada. O hablo demasiado lento y me dicen, habla más rápido. Bueno, cosas similares suceden en una red de datos. Y algo que habíamos hablado bien al principio, necesitamos que la información tenga acuse de recibo o no. Que cada vez que yo envío un dato o cierta cantidad de datos, el otro me diga, llegó, llegó. Bueno, decíamos que hay protocolos que lo necesitan y hay protocolos que no. Hay, perdón, servicios que lo necesitan y servicios que no. A ver, los requisitos de un protocolo de red. ¿Cómo se va a codificar el mensaje? ¿Cuál va a ser el formato y el encapsulamiento? El formato, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tamaño que tienen los mensajes? No es un tamaño libre, van a tener una determinada cantidad de bits o bytes. Seguramente van a tener encabezados donde van a estar las direcciones de origen, destino, como si fuera un sobre. De nuevo, el tamaño del dato que voy a transmitir, la sincronización del mensaje, si yo puedo enviarlo en cualquier momento o tengo que esperar que alguien me dé una orden, las opciones de entrega, lo que decíamos, con acuse de recibo o sin acuse de recibo, son todas cosas que de nuevo están tomadas de lo que es la comunicación del correo tradicional. Bueno, cuando codificamos un mensaje, dice, la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. es lo que veníamos hablando del modem hace un rato. De alguna forma, entonces, nosotros, en este caso, tenemos una foto que queremos enviar, de alguna forma la vamos a transformar en bits, con cierta codificación, por ejemplo, podría ser con un formato JPG, lo que fuera, para enviarla al destino. Lo que decíamos del formato y el encapsulamiento. A ver, en una carta, decíamos, las cartas tienen un formato, con las direcciones, también incluso dentro de la carta, el mensaje en sí, hay ciertas reglas de el saludo inicial, el mensaje, la despedida, acá pasa exactamente lo mismo en una red de datos. Bueno, esto que ven acá ustedes es el encabezado de el encabezado de un paquete que sigue el protocolo IP. No vamos a entrar en detalle, pero para que sepamos. Incluso, por lo que yo estoy viendo acá, es el encabezado de un paquete IP en versión 6. Básicamente, lo que ustedes pueden observar acá que dice dirección IP de origen, dirección IP de destino. Y acá, en una carta, ¿qué dice? El sender, el remitente y el destinatario. Hay mucha similitud. Bueno, por lo menos para mí. Bueno, tamaño del mensaje. A ver, ¿qué pasa si ustedes, imagínense, directamente en red de datos, si enviaran un archivo que tiene 10 GB de tamaño y en el medio de la comunicación se rompe la comunicación? Bueno, van a tener que enviar los 10 GB de nuevo. Un tema importante en una comunicación en una red de datos es que la información se separa en pedacitos. Se la fragmenta. Esto viene porque históricamente las redes de datos no eran muy confiables. Tenían bastantes problemas. Entonces, dijeron, para evitar tener que transmitir todo de nuevo, es preferible mandarlo en pedacitos y si algún pedacito se daña, mandamos solamente ese pedacito dañado de nuevo en lugar de mandar todo. Hoy en día, las redes son extremadamente confiables, más con el uso de la fibra óptica, con lo cual, digamos, esto no sería un gran problema, pero quedó. La información se fragmenta. Y esto ya estamos entrando en lo último, la temporización del mensaje dice control de flujo. Control de flujo era esto de, a ver, ¿cuánta información yo le puedo enviar al destinatario sin que lo sobrecargue? ¿Le mando los 10 gigas? Ta, 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 ta. O lo mando más lento y espero que cada tanto me diga llegó algo, llegó algo. Eso es algo que entre las dos puntas del, digamos, entre el emisor y el receptor se van a poner de acuerdo en cuanto a lo que es el tamaño, la cantidad de información que puede procesar el receptor. Ahora, me pongo del lado del transmisor. Yo envío. Y digo, bueno, estoy esperando que el receptor me diga, che, mirá, llegó algo. ¿Cuánto tiempo lo voy a esperar? ¿Me quedo infinito esperándolo? ¿O llega un momento que yo envíe algo y el otro me contestó y digo, bueno, corto, no llegó, hubo algún problema? Entonces, también son cosas que, digamos, que se definen al momento de establecer una comunicación. Tiempo de espera. Bueno, y este punto también es un punto como para charlar. Algo mencionamos antes, el método de acceso. Cuando uno accede a una red, puede acceder de diferentes formas, pero básicamente hay dos. Hay más, pero básicamente son dos. Una es que cualquiera pueda transmitir cuando quiere en una red donde hay muchos que compiten por el uso de la red, ¿no? Que cualquiera transmita en el momento que tiene algo para transmitir o que cada uno espere su orden. Bueno, primero transmitís vos, primero transmite la computadora, después transmite el teléfono, después transmite la tableta, supongamos, ¿no? Para decir algo. Una forma muy ordenadita. Uno podría pensar, ah, bueno, seguramente si están esos dos métodos, el método que se utiliza es el método ordenado. Bueno, la respuesta es no. Aunque no lo crean, el método que se utiliza es el método de que cada uno transmite cuando tiene algo para transmitir. ¿Sí? Es un poco caótico, pero si nos remontamos a, digamos, unos cuantos años hacia atrás, las placas de red que trabajaban con ese método eran mucho más baratas que las otras. Y finalmente se terminó adoptando ese método. Hoy en día, los switches, que son los dispositivos de acceso, como son inteligentes, evitan que haya colisiones, es decir, que dos quieran transmitir al mismo tiempo y de que compitan por el uso de la interfaz con el router. Hay todo un tema que está solucionado. Pero bueno, lo menciono simplemente porque para que sepamos que hay, digamos, hay una forma de acceder a la red y que, digamos, es de este estilo, caótica. Bueno, y por último, ahora sí, opciones de entrega del mensaje. Hay varias formas de comunicarnos. Una es, por ejemplo, ahora la forma que estamos comunicándolo sería la segunda. Uno a muchos. Yo le estoy hablando a un grupo de personas. Si yo le hablara a todas las personas que hay, sería una comunicación de tipo difusión o broncas. De nuevo, en el mundo de redes de datos muchas veces se prefiere utilizar la terminología en inglés, broncas. Uno a varios, a muchos, sería multicast. Y uno a uno, la comunicación uno a uno, es unicast. Para que sepamos que existen esas comunicaciones. Ahí está. Esta sería, la primera es unicast, uno a uno. La segunda es multicast, uno a varios. La tercera es broncas, uno a todos. Los que están en la red. Bien. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un pequeño un pequeño ejercicio muy básico, muy básico. Por eso le puse manos a la obra. Vamos a armar una pequeña red hogareña y vamos a analizar cómo se comporta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Realmente me hagan así con la cabeza o así. Entonces, para hacer este ejercicio vamos a utilizar un simulador, ya que no tenemos acá equipos como para hacerlo. Acá, yo por lo menos estoy en mi casa, no tengo equipos para hacerlo. Vamos a utilizar un simulador. Es un simulador de Cisco. es muy completo, muy completo. Nos permite hacer, yo le diría que el 95% de las cosas que se pueden hacer en una red nos lo permite hacer. Así que, a ver, tiene que... Vamos a compartir acá todo el escritorio. Yo armé dos topologías. En realidad es así. Esta la vamos a armar y la otra ya está resuelta. ¿Vieron cómo cuando hacen en los programas de cocina, cuando ponen la comida en el horno, después ya la sacan toda hecha. Entonces, vamos a ver primero cómo se arme. La red que vamos a armar va a ser bien sencilla, que es justamente lo que nosotros queríamos saber es cómo llegan los datos desde internet a nuestra computadora. Entonces, yo tengo un servidor. Esto que viene acá, este entorno, es el Packet Tracer. De nuevo, es un software que nos permite simular, nos permite hacer un montón de cosas, configurar, resolver problemas, pero todo en un ambiente de simulación. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner una computadora, fíjense acá en la esquina inferior izquierda, yo tengo diferentes cosas que puedo utilizar. Por ejemplo, el segundo ícono dice End Devices, dispositivos finales. Y puedo, a ver, un segundito. Perdón, ¿eh? Ahí está. Si yo lo selecciono, aquí abajo, me van a aparecer diferentes dispositivos que puedo colocar en mi red. Una computadora, laptop, servidor, que ya la letra está muy chiquita. Una impresora, un teléfono IP, un televisor, a ver, un montón de cosas. No, podemos hacer bien sencillos, vamos a poner una computadora. Entonces, una computadora. Vamos a poner una laptop también. Es lo mismo, en realidad, para nuestra funcionalidad. Y para, nosotros lo que queremos es acceder a un servidor, este servidor, ¿sí? Le vamos a poner un switch, ¿sí? Como tengo más de un dispositivo, este servidor, el de la derecha, va a estar en una red, que va a ser internet. Estos dispositivos que están a la izquierda, van a estar en mi red, en mi casa. Como son más de uno, voy a colocar un switch. Entonces, en el ícono, en el primer ícono, dice Network Devices, dispositivos de red. Este era End Devices, dispositivos finales. Entonces, dispositivo de red, y aquí abajo tengo routers, switches, hubs, dispositivos inalámbricos, dispositivos de seguridad, emulación de una red, one, que no hablamos de eso. Vamos a poner un switch, el segundo. Marco acá, y acá me aparecen diferentes modelos, muchos de los cuales son modelos reales, en este caso, como es de Cisco, son de Cisco. Pero si no pueden utilizar, después les digo, si están interesados, les digo cómo bajarse este programa, porque tienen que crear un usuario ahí en Cisco. Acá dice, PT switch, PT empty, son dispositivos que ustedes pueden armar a su gusto. Voy a utilizar uno de Cisco, fíjense qué interesante. Esto es el, está en 3D, ¿no? La simbología que utilizamos para un switch, pero si yo le hago clic, acá me aparece digamos la realidad, cómo es el equipo. Bueno, y después vamos a poner también un router. A ver, un router. Acá también tiene un montón de modelos de Cisco. Voy a utilizar este que es bien sencillito, que también, si yo le hago clic, ahí veo el dispositivo. Incluso, fíjense que, si yo hago acá, voy a CLI, me está mostrando que el dispositivo está levantando. O sea, como si fuera un equipo real, como que nosotros lo acabamos de enchufar. Es más, yo puedo hacer esto. Lo puedo apagar. Tienen que voy a hacer un zoom in. Lo puedo apagar. Acá tiene la llavecita. Lo apago. Lo vuelvo a prender. Fíjense, lo volví a prender. Ahí levanta de nuevo. Ahí está levantando el sistema operativo de este dispositivo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a conectar. De nuevo, les aclaro. Voy a hacer una configuración muy sencilla sin entrar en meter los dedos así de todo esto se configura por línea de comando. Es decir, hay que poner código y todo eso. Lo voy a hacer de una forma bastante amigable. Primero, acá hay un rayito que nos permite conectar. Hay muchos tipos de cables. Bueno, el cable que se utiliza es un cable, el cable de red. Yo, como ya conozco esto, sé que es esta línea negra. Ven que el cursor cambió y puso como un conector de red. Me paro sobre el dispositivo que quiero conectar. Me dice, ¿dónde quieres conectar? Bueno, en el puerto, este amarillito que tiene el formato del conector de red. De ahí y lo voy a poner al switch. Ah, bueno. Lo marco y me dice, para, el switch tiene un montón de puertos. ¿A cuál lo querés poner? Bueno, lo quiero poner el número 1. Listo. Acá lo separo un poquitito que es más prolijo. Voy a hacer lo mismo con la laptop. Al puerto número 2, por ejemplo. Ahí va. Y ahora quiero conectar el switch con el router. ¿Por qué? Y porque me interesa que mis equipos se conecten, perdón, se conecten a otra red. Entonces, ¿en qué? Ahí está. Bueno, le pongo un cable también. Pongo un cable. Puede ser en cualquier puerto. Yo por un tema nada más de comodidad muchas veces utilizo estos que están acá. Pero, bueno, cualquiera se puede poner. El 3. al router. A ver, miren, el router tiene mucho menos puerto. Yo les había comentado. Un router está pensado para conectar una red con otra, no conectar muchísimos dispositivos contra otra cosa. Entonces, para eso estaba el switch. Bueno, a ver, lo pongo a este puerto. Listo. Ahí está. Entonces, ya lo conecté. Fíjense una cosa. Acá se puso en verde y acá está en rojo. Y esto ya nos da una idea. Siempre que yo ponga un dispositivo en un switch funciona. Ahora, si yo me conecto a un router, no funciona hasta tanto yo no configure el router. Entonces, lo que voy a tener que hacer es definir en, a ver, vamos a poner un cuadro acá. Lo vamos a poner de color amarillo. Acá. en esta zona de acá que va a ser nuestra red hogareña, el router es nuestra frontera contra el mundo de internet. Hoy yo les dije, todo se configuró en forma automática. Bueno, pero acá algo vamos a tener que hacer. Entonces, lo que voy a hacer es voy a definir direcciones IP de mi red. Por ejemplo, voy a ir a la PC1. Acá hay una una solapita que dice desktop que sería con mucha imaginación. Este es el escritorio de nuestro sistema operativo de nuestra computadora. Y hay una un icono acá que dice IP configuration. IP configuration. Entonces, le voy a poner una dirección IP. Por ejemplo, 192 168 01. Bueno, automáticamente me dice la máscara, lo que había preguntado hoy Manuel. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa más. ¿Se acuerdan que decíamos si yo quiero salir hacia otra red mediante la máscara, yo determino que los datos se los tengo que pasar al router? Bueno, el router es el default gateway. Acá voy a tener que poner la dirección IP del router, que todavía no la sé. Lo dejamos vacío y después lo ponemos. Bueno, configuro esta que está acá, abajo. Voy, desktop, con dirección IP y le pongo 192 168 0. No puedo poner la 1 porque la acabo de utilizar. Bueno, pongo la 2. Con máscara me la propone sola y listo. Un switch no necesita una dirección IP. Puede tener, puede tener, pero no necesita. Ahora, el router sí necesita. Es decir, el router es una computadora. De hecho, ustedes tranquilamente, mañana tienen una computadora vieja en su casa, le ponen dos placas de red, le bajan un emulador, emulador, no un simulador, un emulador y lo transforman en un router. Puede ser un router de Cisco, de Huawei, de Juniper, el que quieran. Bueno, entonces yo me voy a parar acá en el router. El router tiene dos interfaces. Yo por un tema de comodidad voy a ver qué interfaz está de cada lado. Entonces, quiero que me lo muestre el cartelito. Ahí está. Entonces me puse acá, esta es la gigabit Ethernet 0 barra 0. Bueno, me pongo acá el router. Voy a la parte de configuración. En realidad, yo solo tendría que hacer desde acá, por línea de comando, bla, 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 tendría que escribir algo. Pero no quiero confundirlo. Entonces voy a ir acá donde dice configuración y voy a buscar la interfaz que dice gig 0 barra 0. Es la denominación que utiliza Cisco y que utilizan muchos para las interfaces. Bueno, la marco y le voy a poner una división IP. 192, 168, 0. Tienen que estar en la misma red. Todo lo que está en amarillo es la misma red. Así que se tiene que llamar 192, 168, 0 porque es el número que elegí yo. Podría haber sido otro. Bueno, el 1 ya lo utilicé, el 2 ya lo utilicé. Pongo el 2. Pongo el 3. Ahí tengo la máscara. Aquí abajo me va mostrando el comando que yo tendría que haber introducido y la prendo. Cuando la prenda se va a prender esto. Ahí se empezó a prender. Bien. Bueno, ya está. Ahora voy a configurar del otro lado, lo que sería internet para que veamos cómo es el tema de la comunicación. Acá tengo un servidor. A ver, ese servidor acá está gráficamente, es una computadora, Tiene servicios. Bueno, yo voy a utilizar el servicio de web, que acá lo ponen como HTTP. está prendido, ¿sí? Está prendido, tanto HTTP como HTTPS. Lo que no tiene es una dirección IP. Bueno, entonces voy a configurar la dirección IP. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy al desktop, voy a poner una dirección IP. Uy, perdón, acá ya está configurado algo, esto no me gusta. ¿Qué dirección IP le voy a poner? Bueno, si es otra red, no puede ser 192, 168, 0, algo. Tiene que ser otra o cualquiera. 10, 0, 0, perdón, 10, 0, 0, 1, por ejemplo. No puede ser la misma. ¿Está? Bueno. Y ya que estamos, voy a poner un servidor de DNS. ¿Podría estar en la misma computadora? Podría estar, pero lo voy a poner en otro. Entonces voy acá en devices, servidor, otro servidor. Le voy a poner la dirección IP, 10, 0, 0, 2, por ejemplo. Listo. Ah, y no activé el servicio de DNS. Fíjense, servicio. Acá hay uno que dice DNS. El servicio de DNS habíamos dicho que era algo que asociaba palabras a direcciones IP. Lo voy a dejar para después. Perdón, lo voy a dejar para después para, ¿qué llamo? Bueno, tengo dos dispositivos. Vamos a hacer una cosa, ponemos otro switch. Otro switch por acá y ya sabemos que lo puedo conectar con un cable sin ningún problema. Lo conecto acá. Con el otro hago lo mismo, después lo utilizaré. Lo conecto y ahora conecto esto con esto. Me está faltando una sola cosa acá que es configurar. ¿Diego? Sí. Perdón, una consulta. Vos dijiste que el switch se podía conectar inalámbrico también, ¿no? El cable solamente para entender o confundir. No, este switch en particular solamente es cableado. Si vos quisieras que tus dispositivos finales accedan en forma inalámbrica, tendríamos que haber elegido otro. Por ejemplo, a ver, para que quede donde está. Tendríamos que haber elegido alguno de estos. ¿Sí? En lugar de un switch le poníamos unos de estos. Por ejemplo, mirate, acá tenés OK, pero la arquitectura sería la misma, nada más que en vez de un cable sería inalámbrico. Exactamente. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Vamos a borrar. Bueno, y decía, lo único que faltaría acá es una dirección IP. Entonces, ya que estoy, voy a hacer lo siguiente como para que lo veamos que quede más lindo. Todo lo que yo tengo, a la derecha es la parte que sería internet. Muy, muy, muy simplificado. De hecho, tendría que haber puesto dos routers. ¿Sí? Mi router, después el router del proveedor. Pero yo no le quiero complicar la vida porque si pongo más de un router tengo que configurar más cosas. Algo que se llama enrutamiento. Y acá no quiero hacerlo porque complica la vida. Me faltaría que configurar la dirección IP de esta interfaz. Entonces, vamos a seguir la interfaz 0 barra 1. Y aquí, la 0 barra 1 pertenece a la derecha que empezaban todos con el 10, 0, 0. Bueno, ya utilicé el 1, el 2, le pongo el 3. Bueno, ya tenemos casi todo configurado. Vamos a ver. Hay un comando muy interesante que es el ping que me permite saber, probablemente más de uno lo haya utilizado, si tengo conectividad. Vamos a probar si yo tengo conectividad entre mi computadora y la laptop. Entonces, simplemente lo que hago es, en mi escritorio, voy acá, dice Common Prom y hago ping. Ping a quién? Y a la 192, 168, 0, 2, era esta. A ver. Si responde algo, quiere decir que funciona. Miren esto que les puede llegar a parecer interesante. Aquí, abajo, a la derecha, tengo algo que se llama simulación. Yo puedo que me lo muestre paso a paso cómo funciona. A ver, vamos a hacer el ping de nuevo. Voy a hacer el ping a la misma edición. Y fíjense que no se mueve acá, pero me está mostrando acá atrás que preparó un sobrecito. Entonces, si yo le doy acá al botón como de Play, lo que me va mostrando el simulador es por dónde fue pasando ese mensaje. ¿Sí? Cuando viene la respuesta. Incluso uno lo puede acelerar si quiere. Lo que vamos a ver ahora, fíjense que yo me paro acá. Vamos a ver que cuando llegue el sobrecito me va a aparecer acá. Bueno, me lo mostró antes acá. Ya viene una respuesta. Está bueno porque me permite analizar la red. Bueno, esto lo vamos a sacar, la simulación. Vamos a volver al real time. Ahora yo voy a hacer un ping de acá hasta acá y vamos a ver si funciona. Este tenía la dirección 10.001. Entonces, vamos a ver si funciona. Alguno por ahí puede arriesgar alguna respuesta si quiere. A ver si funciona o no. le hago un ping y uno diría pará, si te funcionó con la otra acá también debería funcionar. Sin embargo, me tira un mensaje que dice timeout. Timeout, timeout, me lo va a tirar cuatro veces. Y la respuesta para este caso es sencilla. Yo les había comentado, ahí viene el cuarto timeout, que cuando mediante la máscara mi computadora determina que el destino no está en mi red sino que está en otra red, yo le tengo que pasar las cosas al router. Te faltaba el default gateway. Exactamente, Daniel. Exactamente. Entonces, tengo que ponerle en la configuración de las computadoras la dirección IP del default gateway. ¿Qué es el router? ¿Cuál era? A ver, creo que era la 192.168.03. En ambos sentidos, ¿no? Tengo que hacerlo. Entonces, vengo acá, voy al desktop y le pongo 192.168.03. Lo mismo tengo que hacer si quiero, ¿no? Si quiero que esta se comunique hacia afuera, tengo que hacer en todas las computadoras de la red. Y ahora tengo que hacer en estos tengo que poner la otra, el default gateway, que es el de la red verde, si quieren, que es el 10.003. Bueno, vengo acá y le digo, vos tenés la 10.00. Este es un error muy común. Olvidarse de poner el default gateway es uno de los errores más comunes. ¿Dónde está? Desktop. 10.003. Bueno, fíjense, si ahora yo hago el ping, a ver si funciona. A la 10.001. Ahí está. Bueno, dio un timeout, ese es otro motivo por el cual dio el timeout al principio, pero fíjense, yo lo hago ahora, siempre va a funcionar. Que me conteste algo significa que funcionó. Es decir, que se comunicó. Bien. Ahora, yo les había comentado que este era un servidor web. Por lo tanto, si yo accediera desde un navegador a la dirección IP de este servidor, podría ver la página web. A ver, el servidor está en la 10.001. A ver, veamos. Voy a la computadora. Aquí, en este escritorio, tengo un web browser. Yo puedo poner 10.001 y me va a traer la página web. Bueno, ahí me trajo una página web, un BMW. ¿Sí? Esa página web es la que yo cargué acá. En realidad, ¿dónde está? Servicios, HTTP. Acá hay un index.html. Si yo lo edito, bueno, es una página web muy sencilla. En realidad, lo que trae es una imagen de un auto. Lo configuré así. Funcionó. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho, pero pará, no me voy a acordar siempre de la dirección 10.001. Había un servicio de DNS que me permitía traducir nombres en direcciones. Ah, bueno, entonces lo puedo hacer así. Este servidor que está acá lo voy a utilizar como servidor de DNS. Lo abro, voy a los servicios y le digo, a ver, DNS. Hagamos lo siguiente, que cada vez que alguien escriba www.bmw.com, vos en realidad respondele 10.001. O sea, decirle, cuando alguien escriba eso, anda a buscar al otro. Lo agrego y ya está. A ver si funciona esto. Entonces, vengo acá nuevamente a mi web browser y ahora ya no le digo 10.001, le digo www.bmw.com. Bueno, ¿qué pasó acá? Me tiró un error. No pudo resolverlo. ¿Por qué? Y porque me falta una configuración en las computadoras. Es por cómo sabe que tiene que ir a preguntarle a este. Entonces, yo lo tengo que configurar. Este tiene la dirección IP 10.002. Entonces, voy acá nuevamente a la computadora, voy a IP Configuration y fíjense que dice servidor DNS. ¿Quién es el que te va a responder las cosas? Me la va a responder el 10.002. Él es el que me tiene que responder. Bueno, entonces a ver ahora. Ya lo configuré. Ahora voy al web browser y vamos a ver si funciona. www. 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 Vamos a ver. Tarda un poquitito porque la imagen es un poquito pesada. Bueno, y aparte porque hay un diálogo adicional que es el diálogo de DNS, la consulta que le tuvo que hacer que ahora la vamos a ver con el simulador. Yo lo miré antes más o menos me está tardando como 10 segundos en responder. A ver si es cierto. Puede ser también que esté fallando. Sí, está tardando demasiado. O no puse el gol. Por ahí no puse el gol. Me parece que te faltó configurar o encender el servidor. Correcto. Sí, 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 sí. Muy bien. Excelente. Acá está. Ahí lo enciendo. Y ahora vamos de nuevo. www.bmw.com Ahí va. Ahí lo está. ¿Sí? Entonces, si lo queremos ver de otra forma, vamos a hacer así. Ponemos la simulación. Como les comentaba, la simulación nos permite ver todo el diálogo que está muy simplificado. Porque yo aquí dije, mostrame solamente el diálogo que es de DNS y de HTTP en la parte de la solicitud web. Y bueno, puse ICMP. Esto yo lo había configurado antes para que mostrara lo del PIN. Pero uno podría habilitar muchísimos filtros. Miren, si yo pongo así, todas estas cosas, todos estos protocolos me pueden mostrar el paquet tracer. Muchísimas cosas. Yo las saco y solamente habilito las que yo quiero. quiero que me muestre el DNS y quiero que me muestre HTTP. Porque si no, por ahí, no en este caso, pero en lo que les decía mostrar después, que ya está todo cocinado, hay diálogo entre routers que por ahí no es necesario que lo veamos en esta instancia. Bueno, entonces, vamos a hacer la solicitud web nuevamente. www.bmw.com Y fíjense que lo primero que hizo es armar una solicitud DNS. Dice, bueno, yo quiero ir al servidor este, pero no sé qué significa. De hecho, en este simulador uno puede ir bien al detalle. Si yo entro dentro de los cuadraditos, veo todo el protocolo, veo adentro todos los encabezados para quien esté en la parte técnica sabrá entender esto, todos los encabezados, veo la solicitud, la solicitud DNS dice, decime qué significa bmw.com Bueno, y ahí si le damos al play empieza todo el viajecito. Como yo configuré la dirección IP del servidor DNS, le voy a preguntar al servidor DNS. Lo voy a poner un poquito más rápido. El servidor DNS ahí le va a responder. ¿Qué le va a responder? Me puedo fijar acá. A ver. Si entro a los detalles, si entro a los detalles por acá va a decir aquí abajo. Vos preguntaste qué significaba bmw.com yo te respondo. Significa 10.001 y una vez y una vez que ya yo tenga esa información ya puedo hacer la solicitud al servidor HTTP. Y ahí viene ahora le vamos a preguntarle acá arriba y el de arriba va a empezar a responder con la página web. y así es como digamos paso a paso uno puede ver digamos sin yo sin mostrar lo que son los protocolos que están por debajo de DNS de HTTP que hay hay cuatro protocolos abajo la idea es mostrar un poquitito esta comunicación de hecho yo hice esto mismo ya resuelto aquí como para que veamos es básicamente es lo mismo pero un poquito más real le voy a sacar esta foto de fondo porque por ahí esto tenemos lo mismo que teníamos recién esto es mi casa y que me conecto a internet mi casa y me conecto a internet a ver cuál es para acceder al servidor esta nubecita que está acá si yo entro representa un poquitito no les voy a decir que es lo mismo que internet pero lo que quiero decirles es que para llegar a un servidor yo en realidad voy a tener que pasar por varios caminos varios routers que incluso pueden tener varios caminos pueden tener duplicidad de caminos por un tema de seguridad etcétera a ver si yo llego el servidor web es 50 ah bueno pmw.com el mismo ejemplo a ver www.bmw.com perdón antes que nada aparte que lo puse mal me gustaría poner el simulador así lo vemos ahí está .bmw.com bueno y la idea es que es básicamente es lo mismo solo que dependiendo en este caso donde está el servidor DNS el servidor DNS puede ser local o puede estar en internet muchas veces uno utiliza como servidor de DNS el de Google si pone 8888 la dirección 8888 y cada solicitud que nosotros hagamos va a Google y nos responde con la dirección IP del servidor que queremos alcanzar y bien sé que estas solicitudes las podemos ver que entran acá a internet y ahí van viajando a ver ¿sí? hasta que lleguen al servidor en este caso este es el servidor DNS también de abajo o sea es lo mismo la diferencia que hay entre este ejercicio si se quiere y el anterior es que acá hay enrutamiento ¿enrutamiento qué significa? que los routers el cartero tiene que tomar una decisión por qué camino va a llevar los mensajes acá yo lo único que hice fue le agregué esto para que este router tome la decisión si el mejor camino para llegar a los servidores es por arriba o por abajo uno intuitivamente podría llegar a decir voy a parar esto podría llegar a decir que el mejor camino es el de arriba bueno a veces sí a veces no por ahí el mejor camino no siempre es el que ustedes pueden pensar como el más corto a veces podríamos decir que si es el más rápido si tiene mejor ancho de banda es el mejor camino hay protocolos de enrutamiento que definen que el mejor camino es el que tiene mejor ancho de banda hay otros que definen que es el que tiene menor cantidad de routers que atravesar simplemente eso por eso lo quise hacer un poquitito más parecido a la realidad bueno este era el ejemplo que le querías mostrar me pasé un poquitito del tiempo y le quería mostrar una última cosa perdón ¿alguna pregunta? hasta acá Diego cuando dijiste el 8888 eso lo escuché varias veces incluso en telefonía IP en voz sobre IP lo tuve que una vez configurar en unos teléfonos ya link si no sé si me lo explicás rápidamente si si no el 8888 y también el 8444 es la dirección IP del servidor DNS de Google como como suponemos que ese servidor normalmente no está caído es una es una fija que que va a andar que responde siempre ese te responde ese te responde si ya si se cae eso ya estamos en problema estamos en problema listo gracias no de nada gracias pero también te puedes armar tu servidor DNS propio te lo armás en tu propia máquina pero vas a tener que meter los dedos entrar a poner todas las cosas a internet claro gracias gracias buenísimo bueno les comento lo siguiente un poco que con el taller este que estábamos haciendo a ver se me fue bueno ustedes están viendo así sin sin el modo presentación ¿no? también sí sí sin el modo presentación bueno sí lo que pasa que tengo un lío con esto para llevarlo de un lado para el otro ya ya me olvidé bueno lo vemos así sin el modo presentación en la en la UADE nosotros lanzamos una diplomatura una diplomatura universitaria que se llama de redes de datos y desarrollo de software aplicado a redes esto lo que lo que estuvimos haciendo hoy es una muy pequeña introducción a una comunicación en una red de datos la diplomatura que estamos dando digamos es para que primero lo barremos y lo vamos lo vamos viendo para quienes está pensada esta diplomatura para personas que buscan un programa corto son nueve meses son cuatro módulos dos meses cada uno ¿sí? dice con rápida inserción laboral y vinculada al área de redes de datos justamente ¿no? o para aquellas personas que desean profundizar los conocimientos de redes de datos de ciberseguridad y desarrollo de software de software aplicado a redes de datos ahora les comento que es un poquitito esa parte bueno ¿el para qué? ¿qué es lo que se hace en esto? diseño configuración planificación y análisis de una red de datos por supuesto que detrás de todo esto está un componente teórico para digamos como hablamos hoy ¿no? de para qué sirve cada una de las cosas y tiene una gran parte práctica también ¿sí? eso es un poco nuestra idea tener mucho meter mano en equipos o en caso de que de que no se habilite la posibilidad de acceder a laboratorios tendría que ser todo simulación ¿no? pero bueno describir los conceptos teóricos decíamos diseñar código para que las redes sean automatizadas ¿qué es esto de redes automatizadas? vieron que yo hoy hice una muy pequeña configuración de una red muy pequeña incluso le hice de manera más sencilla de lo que tendría que ser imagínense que una red es un poquito más grande de lo que vimos hoy cualquier cambio que uno tuviera que hacer tiene que ir y meterse en los equipos y reconfigurar uno de los cambios muy frecuentes que uno puede llegar a hacer son las políticas de seguridad ¿sí? entonces esto de ir y meterme en cada uno de los equipos a reconfigurar cosas y eso es algo que lleva tiempo hoy en día está muy digamos el nombre de redes definidas por software donde lo que se hace es se configuran políticas en un lugar digamos en un nodo central y esas políticas se bajan a todos los equipos de la red si son mil equipos diez mil equipos lo que fueran entonces es algo mucho más práctico obviamente que para llegar a ese nivel de conocimiento previamente tenemos que saber cómo funcionan los equipos esto de la la programación de una red lo vemos en el cuarto módulo también vemos todo lo que sea la resolución de problemas el troubleshooting de una red ¿sí? bueno y como resultado como decíamos es una carrera de corta duración nueve meses rápida inserción laboral bueno probablemente lo pueden buscar tranquilamente en cualquier buscador de empleo alta demanda de perfil de lo que se conoce como el ingeniero en redes o el administrador de redes el nombre que le queramos poner es muy demandado nosotros lo que trabajamos es con si bien esto es genérico que trabajamos con el contenido de Cisco y tenemos la posibilidad de acceder a lo que es la certificación internacional de Cisco entonces hay una doble titulación por un lado lo que es la diplomatura de UADE y por otro lado lo que son es el certificado de la certificación CCNA y DEVNET ¿sí? para la parte de desarrollo de Cisco lo que vemos es como les decía en cuatro módulos ¿sí? en el primer módulo una introducción a las redes básicamente lo que hacemos acá es armar una red pequeña una red hogareña vemos todo esto de la configuración de un router de un switch pero digamos en un ambiente bastante acotado vemos toda la parte de protocolos si se quiere es un poco tiene bastante de teoría desde el día uno ya empezamos con la práctica de configurar algo pero necesitamos la componente teórica ya en el segundo módulo particularmente es el que más me gusta ahí empezamos a armar redes un poquito más grandes a ponerle de todo ¿no? a ponerle chimichurri a la cosa la parte de seguridad la parte de filtrados es muy interesante fundamentos de switching routing y tecnología inalámbrica el tercer módulo la red sigue creciendo ya salimos de la red pequeña a la red mediana ya centramos en redes corporativas agregamos todo lo que sea bueno la parte empezamos a ver algo de automatización vemos la parte de por ejemplo qué pasa si queremos tener varios proveedores de internet en simultáneo si queremos tener duplicidad de caminos o sea bastante completo también este módulo y el último como les comentaba el desarrollo de software esto de que bueno ya tengo toda mi red llegamos a la red gigante en el módulo 3 quiero modificar determinadas cosas y no quiero meterme uno por uno en los equipos a modificar sino que quiero configurar en un solo lugar y que esa configuración le baje a todos entonces vemos cuáles son los protocolos de comunicaciones bueno y el desarrollo en sí se ve mucho de Python así que bueno ese sería el cuarto módulo la cursada son los martes y jueves de 18 y 30 a 22 30 arrancamos en marzo terminamos en noviembre como decía en nueve meses hay un receso invernal acá lo que dice presencialidad es asistencia el formato que tenemos es 80% en forma remota hacerlo a la cursada y 20% en forma presencial siempre y cuando se habilite la presencia en las universidades ¿no? esa presencial la idea es ir al laboratorio nada de clase ir meternos en el laboratorio a hacer a trabajar con equipos reales como decía no obstante desde la clase 1 trabajamos con el simulador con el paquetraiser después van a ver que es lo mismo trabajar con el equipo real con el simulador es lo mismo pero está lindo ir y ah bueno eso que yo vi como dibujito acá está el equipo está el rack acá tiene los cables esos días son los días que yo no hago nada ahí tienen la caja con los cables tienen que armar esto y ahí trabajan ustedes para mí son las vacaciones bueno yo trabajo como el coordinador de esta diplomatura doy el módulo 1 después tenemos otras personas algunas de Cisco que dan los otros módulos y bueno eso es básicamente los directores de la carrera para quienes de los asistentes que están hoy acá quienes vengan de UADE tal vez conozcan al ingeniero Hernán Morello y a Níbal Freijo son los directores de por un lado de la carrera de ingeniería en informática y por otro lado del departamento de informática así que bueno esto es un poco lo que les quería comentar adicional al taller si tienen alguna pregunta ya saben son bienvenidas ah y les dejo acá que también cualquier consulta que tengan que digamos que si se les ocurre más adelante las pueden dirigir a diplomaturas arroba uade.edu.ar o digamos preferiblemente por ahí sino también mi mail es diotero arroba uade.edu.ar diotero arroba uade.edu.ar ahí está diplomaturas arroba uade.edu.ar ahí pueden consultar por de nuevo por las cursadas el costo todo eso lo pueden canalizar por SNL bien alguna consulta Diego el video que estás tomando cómo cómo lo podemos recibir cómo 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 llegamos al video mira yo puedo no puedo subir a YouTube y los los comparto ya tenemos la información de 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 así que le enviamos todo por ahí bueno fantástico fantástico bien gracias por todo Diego saludo de nada bueno les agradezco disculpe por el por el tiempo me excedí un poco de lo planeado originalmente pero bueno quería terminar con la también hacer mostrarles ese ejemplo práctico no la verdad muy interesante muy didáctico yo actualmente estoy estudiando ingeniería industrial pero la verdad está muy interesante y me gustaría este hacer algo de esto más adelante bueno bueno te esperamos entonces muy amable gracias hasta luego muchísimas gracias gracias a todos gracias por todo chau chau gracias Diego excelente como siempre bueno gracias piño estaremos hablando en algún momento dale te mando un gran abrazo gracias gracias igualmente muchas gracias chau 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 gracias buen fin de semana gracias Sofía muchas gracias bien bueno muchas gracias Adiel gracias ¡Gracias!